Yeah, you wanna put that dish in your mouth. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Jejeje! Hola, chicas. ¿Puedo subir? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le gusto a nadie? Oye, Emma, ¿qué pasó? Yo quería subir a la pasarela y no me aceptaron. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Sube ahí! Miren a esta pobrecita chica. ¡Qué perdedora! ¿Por qué te has subido a la pasarela? Tú no eres nadie. No, yo solo quería una oportunidad. No eres digna de estar de pie con nosotras en el mismo escenario. ¡Lárgate! ¡Sí, vete! ¡Son tan malos todos! Continuemos entonces. ¿Cómo puedes hacerme eso a mí? ¡Por tu culpa estamos aquí! ¿Cómo que yo? Si tú fuiste quien nos tendió la trampa y rompió nuestro trato. ¡Uy, uy, uy! Espera. ¿Escuchas? ¡Alguien llora! Me encanta cuando la gente llora. Bien, tenemos que ir a ayudar a esta persona ahora mismo. Ay, como siempre, ángeles. En cambio, nosotros los demonios no tenemos ningún sentido de la piedad. ¡Hola! ¿Quién eres tú? Ay, somos tus amigos. ¿Cómo que amigos? ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Ya está! ¡Has asustado a la pobre! ¡Déjala correr! ¡La viste siquiera! ¡No tiene gusto para la moda! ¿No te has dado cuenta de que a este paso no vamos a llegar a casa? Tenemos que hacer una buena acción juntos. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Uy, una buena acción! Me estoy hartando de tus palabras. ¡Vamos! Tenemos que encontrar a la chica e intentar ser amables. Al menos un poco, ¿entiendes? ¡Oh, miren ahí, palaner! Deberíamos hacerle una broma. Mmm, chicas, ¿quieren ver algo divertido? Si les está gustando el video, danos un like, suscríbete al canal y comenta para que podamos hacer más contenido. Hermano, ¡qué buena idea! ¡Pues vamos! Emma, ¿quieres una Coca-Cola? ¿Es en serio? Pues sí. Será un buen contenido. Tendremos muchas visitas. ¿Cómo saben que me gusta la Coca-Cola? Bueno, es que te hemos observado por un tiempo. Sentimos lo que pasa en el desfile de moda. Si queremos disculparnos. ¿De verdad? Muchas gracias, chicos. ¿Cómo caíste en eso? ¿Qué está pasando? ¡Ema! ¿Qué pasa? ¿Te cayó la Coca-Cola en la cara? Emma, ¿estás bien? ¿De verdad creíste que seríamos amigas de alguien como tú? ¡Qué ingenua! Esto solo ha empezado. ¡Ay, todas! ¡Son tan malos! ¡Ema! ¿Qué estás mirando, nerd? ¿También quieres un poco? ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Yo no quiero! ¡Petidores! ¿Por qué me hacen esto? ¡Yo no les he hecho nada malo! ¿Puedes vengarte de ellos? La venganza es muy mala, pero sí se lo merecen. ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso me están siguiendo? Bueno, quizás solo por un buen rato. ¡Puede ser una belleza! Y se lo restriegas. Pues sí, es más fácil decirlo. Incluso ya me he avergonzado mucho delante del chico que me gusta. Bien, ¿qué otro postre se ve delicioso? Por favor, solo mírenla. ¿Alguna vez se cambiará de ropa? Supongo que no. ¡Qué idiotas! ¡Hola, chicos! ¡Etan! ¡Es mi momento! ¡Oye! ¡Debes mirar por dónde caminas, nerd! Lo siento, me tropecé. Esa no era mi intención. ¿Qué importa? Ya ensuciaste mi sudadera favorita. Sí, si pudieras dar clases de torpeza, tendrías muchos clientes. Sí, ¿cómo puedes tropezarte de esa forma? ¡Qué perdedora! Mejor vete, dedora. Pero yo, yo no quise. Ahora nunca podría acercarme a él de nuevo. Solo olvídalo. Él te va a perseguir muy pronto. Y te vamos a ayudar con eso. ¿De verdad? ¿Y por qué van a ayudarme? Es que estamos muy... Eh, amables. Gracias. Si me hago más popular, será el mejor día en toda mi vida. Muy bien. ¿Me convertirán en una belleza? Ah, bueno, sí. Y ya nos pondremos al día. ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo haremos de esta chica una belleza siendo un desastre? Estoy seguro de que quieres volver a nuestro mundo. O se te olvidó lo que nos hizo que nos echaran. Bien. Odio ayudar a cualquiera. Tenemos que hacerlo. Vamos. Vamos, ya falta poco. Bien, justo ahí. Ethan, mira todas las cosas geniales que he comprado. Justin, me he comprado unas joyas nuevas. Susie, ¿no ves que estoy ocupado? Ah, sí, chicas. Vamos, ahora mismo estamos ocupados. No pueden estar hablando en serio. Quizás deban prestarnos atención. Oigan, permiso, estamos jugando. Sí, sí, vamos. No se metan, por favor. Ali, ¿sí viste eso? Vamos, demostrémosle lo mucho que deberían apreciarnos. De acuerdo, inténtenlo. Ingenuas. Creen que las vamos a perseguir. Cielos, es tan precioso. Se llama salón de belleza. Aunque probablemente no sabes lo que es eso. Alexa, no le hagas caso. Es una broma. ¿Y por dónde empezamos? Quiero ser una belleza. Bueno, todavía estamos muy lejos de que lo seas. Basta ya. ¿Qué? Es demasiado malo, ¿no? Bueno... Sí, quitémosle esas estúpidas gafas para empezar. Pero no puedo ver sin ellos. Hay que hacer sacrificios. Muy bien. Lo que sigue es arreglarte más la cara. Tom, búscame unas mascarillas. Ni siquiera sé dónde pueden estar. No puedo creer que esté a punto de ser una belleza. Perfecto. Así todo el mundo verá a quién es la más fea de la escuela. Debería de pintarle un bigote. Vaya, ¿qué pasa con estas fotos? Estaba esperando a que llegaran para burlarnos de la nerd juntas. Pero esperé tanto que decidí hacerlo por mi cuenta. Por cierto, ¿por qué se ven tristes? No es nada. Los chicos solamente están jugando. Ni siquiera nos están prestando atención. Menos mal que yo no tengo esos problemas. Porque tampoco tengo novio. Ahora es más bonita. No me lo puedo creer. ¿Acaso ella es nuestra nerd? Oh, por Dios. Hola, chicas. ¿Qué les parece mi nuevo look? Oh, ¿una chica nueva? Ah, seremos buenos amigos. ¿En serio? ¿Eres la nerd? Sabía que ahora todos apreciarían mi nuevo cambio. Gracias a todos. Sí. Dime, ¿cómo lo has hecho? ¿Hacer qué? ¿Verme linda? ¿Cómo que linda? Siempre ha sido la más fea. Recuerda cuál es tu lugar. Uy, ¿qué sucede? ¿Tienes miedo de que sea más linda que tú? Pues lo seré. Ya supéralo. ¿Qué? Esta nerd no dejaré que arruine mi reputación. Está claro que no esperaba que le respondiera así. Cielos. Emma, ¿eres tú? Claro, Mike. ¿Te gusta? Ay, Emma, te ves demasiado cambiada. Está bien. No importa. Solo dime lo que piensas. Ahora eres una auténtica belleza. Muy bien. Me gusta el cumplido. Emma. Ven un momento. Lo siento, Mike, pero ya tengo que irme. Espera. No lo entiendo. ¿Quién rayos son esos? Son mis amigos. Me ayudaron para que luciera mejor. De verdad lo siento, Mike, pero hablaremos más tarde, ¿bien? Hmm. Son unos amigos muy raros. Nunca antes los había visto por nuestra ciudad hasta ahora. Extraño. ¿Por qué están aquí? Emma, ¿acaso te has vuelto loca? ¿Qué sucede? ¿Quién es él y por qué le hablas? Es Mike, mi mejor amigo. Ni se te ocurra salir con él. Si quieres ser genial, no tienes que juntarte con perdedores. Sí, estoy de acuerdo con Alexa en esto. ¿Pero por qué? No puedo traicionar a mi amigo. ¿Quieres ser popular o quieres volver a ser la antigua nerd fea? ¿Ser como antes? No eres nadie. No, yo solo quería una oportunidad. No eres digna de estar de pie con nosotras en el mismo escenario. ¡Lárgate! ¡Qué perdedora! De verdad, muchas gracias, chicos. ¡Cómo creíste eso! ¡Oye! ¡Oye! Debes mirar por donde caminas, nerd. No, no quiero. Entonces ya deja de hablar con él o todo nuestro trabajo será en vano. Mejor intenta decírselo suavemente de alguna manera. De acuerdo, así lo haré. Sí, qué difícil tratar con humanos. Está bien, lo superaremos. Oye, por esto mismo fue que nos echaron. Hermoso, así nos divertiremos. Susi, ¿qué haces aquí? Oh, chicos, estoy tratando de hacerle una broma a la nerd como siempre lo hemos hecho. Ah, pero ya no es una nerd. Podemos ser sus amigas. Hey, chicos, yo no seré su amiga. Pero sí podríamos serlo. En realidad te recuerdo que eres mi novio. ¿Y qué? Ay, calma, calma. No discutan. ¿Acaso se les olvidó que tenemos a otro nerd? Vamos a hacerle la broma a él. Cierto, qué buena idea. ¿Podemos hacer eso y ya? Ajá, pues claro. Bueno, eso es todo. Hola a todos. ¿De qué están hablando? Solo queríamos meternos con Mike. ¿No será divertido, Emma? Ah, bueno, sí. Oh, inicia la función. Mike. ¿Qué rayos es esto? Miren eso. Ahora demuestra que no eres cobarde. Tienes que echarle el agua encima. ¿Qué? ¿Yo? ¿Te acordaste? No, no soy cobarde. ¿Emma? Lo siento, Mike. ¿Por qué lo has hecho, Emma? Lo siento. Lo hiciste bien. ¿Sabes? Los amigos no hacen eso. Ahora que pasaste la prueba, serás parte de nuestro grupo. Muy bien. ¿Contenta? Sí, mucha. Estupendo. Entonces vamos. Tengo que averiguar cómo ha llegado a ser una belleza en un solo día. Algo no está bien. Hey, ¿por qué estás tan alterada? ¿Acaso no les gustó tu vestido? ¿O tu bolso? No, ha sido mucho peor. Hoy he traicionado a mi mejor amigo. Ay, nada por qué molestarse. Pero recuerda que ahora eres la chica más hermosa en la escuela, como siempre quisiste. No estés triste. Ya harán las paces. No, dudo que me perdone. Amigos, ¿creen que me perdone? Escríbanlo en los comentarios. Ay, ¿para qué lo necesitas? Él es solo un nerd. Ni siquiera sabe elegir una camisa decente. ¿Con quién anda Emma ahora? No los he visto antes. Curioso. Con él antes solo eras torpe, Emma. Alexa, detente. Creo que tengo una idea. Muchas gracias. Son los mejores. No lo comprendo. ¿Qué tiene en mente ahora? La gente siempre es muy impulsiva. No sabes lo que se les ocurre. Ya estoy deseando mucho que volvamos a casa. No dejaré que Emma sea la reina de la escuela ni que me quite a mi Ethan. Bien, se acabó. No puedo creer que realmente me haya hecho esto. Hola, Mike. Lo siento, Emma, pero no quiero hablar contigo en este momento. Solo espera. Escúchame. Solo he venido a disculparme. Me traicionaste y elegiste a esos chicos. ¿Cómo puedo confiar en ti? Perdón. Incluso te he comprado tus dulces favoritos, pero al menos escúchame, por favor. ¿Caramelos? Sí, sí. Toma. De acuerdo. Tomaré uno. Pero me ofende muchísimo. He encontrado la manera de que tú tampoco salgas herido. No es realista. Siempre me van a intimidar. Confía en mí. Sé exactamente cómo hacerte ver más apuesto. Pues no. No creo que pueda ser así de apuesto. Pero sí me gustaría intentarlo. Vamos. Bueno, ¿y a dónde vamos? Aquí vamos a cambiar tu imagen por el mejor look de tu vida. Bueno, ¿y este qué te parece? Pues es demasiado brillante. No me gusta. Ay, eso no importa. Este te lo probarás. Creo que este también. Toma. Y quizás este. ¿Tú estás segura? ¿Crees que es adecuado? Estoy segura. Pruébatelo. Está bien. Bueno, ¿cómo me veo? ¿A la moda? Siendo muy sincera, es una porquería. ¿Y este cómo se me ve? Bueno, ese sí está mucho mejor. Pero sigue adelante y pruébate el otro. Bueno, está bien. Creo que este no me queda tan cómodo que digamos. ¿Te parece que ser popular es fácil? Vamos, date prisa. Te queda otro. Está bien. Oye, este me gusta. Es muy cómodo. Me encanta. Bueno, eso está mucho mejor. Bien, voy a llevarme ese conjunto por un minuto. Bueno, Emma, hay un problema. No tenemos suficiente de Halastor. Bien, no importa. Yo lo pagaré todo. Sí, incluso disfruté yendo de compras. Fue genial. Sí, solo queda un último paso. Ay, Emma, no puedo ver bien. Tranquilo, no te preocupes. Me acostumbré de alguna manera. Emma, ¿qué se supone que haces? Se los presento. Este chico, él es Mike. He decidido ayudarlo así como una vez ustedes me ayudaron a mí. Qué amable de tu parte. Tom, ¿te das cuenta que tus compañeros no lo entenderían? Sí, lo harán. Solo miren lo genial que está ahora. Dudo que la ropa pueda ayudarlo en algo. Bien, de verdad que les agradezco mucho su ayuda. Pero debemos irnos. Ya veo, mejor. Tú sí viste eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Vamos, al menos hizo algo bueno, ¿sabes? Qué asco escuchar esas palabras. Y de todas formas, no entiendo por qué seguimos aquí si la hemos ayudado. Así que nuestra misión de ángel y demonio no ha terminado del todo todavía. Ya estoy harta de este estúpido mundo. Ya estoy tan cansada. De acuerdo, yo entiendo. Vaya, al parecer Emma recibe ayuda de un ángel y de un demonio. No está bien escuchar a escondidas. Solo mírala, es una chica descarada. Y si todo el mundo se entera del secreto de Emma, ¿será popular o será más difícil? Tú no harías eso. Chica, ¿en serio estás intentando cruzarte con nosotros? No quiero a Emma en mi camino. En fin, lo único que quiero es que la hagan impopular de nuevo. O si no, todos lo sabrán. Está bien, te escuchamos. ¿Qué? ¡Alexa! Bien por ti. Un demonio es más rápido que un ángel. Fue un placer hacer negocios. ¿Te volviste loca? ¿Por qué aceptaste tenderle una trampa a Emma? Ay, nunca volveremos a casa. Solo relájate ya. Olvida el pánico. Esa chica todavía no sabe lo que le está esperando. ¿Qué estás tramando? ¡Alexa! Ahora solo tengo que ligar con la chica más linda de la escuela para mantener mi propio título. ¿Y qué le dirás a Susy, amigo? Lo que sea, ella entenderá, supongo. Oh, hermano. Me parece que vas a ser un escándalo. Ahora mismo necesito salvar mi reputación y solo Emma puede ayudarme con eso. Y, Dan, tengo algo que contarte. Sí, ¿de qué vas, Susy? Emma ha decidido ayudar a Mike para que se vuelva más apuesto. Oh, vaya. No creo que ni siquiera pueda ayudarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué me esconden? Eh, ¿yo? Te lo imaginaste. ¡Dejen de verlo! ¡Ahora! Susy, no tengo nada. Oh, miren, es Shakira. ¿Dónde? Ah, ¿qué tenemos aquí? ¿Un regalo para Emma? Eso no es mío, es de Justin. ¿Justin? ¿Es mío? ¡Etan! Vamos, decidiste ligar con la chica más popular y hermosa del momento. Justin, ¿te das cuenta de lo poco amable y lo que significa eso con Alice? Sí, me doy cuenta. No me esperaba esto de ti. ¿Acaso te volviste loco? ¿Por qué le dijiste eso? ¿Qué? Ella no me lo perdonaría de seguro y tú saldrás de alguna manera. Gracias. Qué buen amigo. Solo es un favor. Hola, chicas. ¿Qué están haciendo? Viendo un nuevo episodio de una serie. Ven aquí. Lo interesante está a punto de iniciar. Escucha, Alice. Hay algo que tengo que decirte. No me asustes. ¿Qué te pasa? Yo acabo de ir a casa de los chicos. Y parece que Justin está muy loquito por Emma. Hasta le ha preparado un regalo. ¿Qué? ¿Mi Justin? ¿Pero cómo se atrevió a tanto? No quería decírtelo, pero luego pensé que eres mi amiga y tenías que saberlo. Gracias. Ahora mismo voy a hablar con él. No puedo creer que Justin sea capaz de hacerle eso a Alice. Yo también. Al menos yo tengo un novio normal que no me haría eso. Y dudo que lo haga. Y ustedes pueden darnos un like y comenten si quieren ver muchos más videos divertidos. Alice sonaba nerviosa. Ojalá Susy no le dijera nada. Pues hola. Alice, hola. Te he comprado flores. Qué lindas son. Ahora te enseñaré a no engañarme. ¡Tonto! ¡Alice! ¡Idiota! ¡Tranquila! No, no es lo que tú crees. ¡Por favor! ¡Escúchame! ¿Cómo que me equivoco? Susy me lo contó todo. Estabas haciendo un regalo para esa Emma. ¡Detente! Sí que había un regalo, pero era de Ethan. No tienes que esconderte detrás de tu mejor amigo. Estoy diciendo la verdad. Ethan quería regalarle algo a Emma, pero cuando Susy se enteró, tuvo miedo de decírselo y me echó la culpa. Así que el traidor es Ethan, ¿cierto? Pues sí. Y yo no. Yo nunca haría eso. Lo siento. Estoy conmocionada. Sí. Qué mal por las flores. Y será mejor que no se lo digas a Susy, o yo seré un traidor para Ethan. Yo no diré nada. Lo prometo. Ya me conoces. Estoy un poquito preocupado. Tienes que calmarte, Mike. Mantén la calma. Bueno, es lo que intento. ¿Qué? Es un regalo. Oh, vaya. Al parecer tienes un admirador secreto. Mi primer admirador en la escuela. Qué interesante. Observen eso. Ahora será una moda que todos los nerds quieren verse mejores. Aunque se ve bastante guapo ya puesto. No. Sigue estando tan horrible como siempre. Bueno, se los agradezco, chicas. Solo quería intentarlo también. Oh, vaya, Emma. ¿Alguien ya te ha hecho regalos? Sí, sí. Está celosa. Uy, ya quisieras eso. Seguro que un chico normal no te daría eso. Bueno, si quieres llamar a normal a tu querido novio, entonces supongo que es cierto. ¿Qué? ¿Por qué hablas de Ethan? Porque es un regalo suyo. Yo no entiendo. ¿Cómo quede, Ethan? Déjame ver eso. ¿Qué? Es un completo idiota. Oigan, ¿por qué esas caras tan largas? ¿Ocurre algo? Todavía no ha pasado, pero sí que está a punto de pasar. Así que ven aquí. Susy, cálmate. Vuelve aquí. Alice, dijiste que no le dirías. ¿No fui yo? Oh, por Dios. Resulta que el traidor siempre ha sido Ethan. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? Mmm, sí. Raro. ¡Detente ahí! Bueno, Susy, ¿por qué estás tan molesta? Me estás traicionando. Eres un idiota. No, no quería traicionarte. No es lo que tú piensas. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no le hiciste ese regalo a Emma? Sí, pero ahora me doy cuenta de que no era una buena idea. ¿Sabes qué? Ya no quiero volver a verte más. ¡Fuera de aquí! Estás loca. Bien, me voy si eso quieres. ¡Ya vete, idiota! Bravo, bravo, bravo. Qué patética eres. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Pensé que ambas habíamos tomado una decisión. ¿Y sabes? Estuve pensando que no quiero escucharte. ¿Lo entiendes? Soy un demonio y tú una simple humana. Así que decidí que debes estar en los zapatos de Emma. ¿Qué? No, no quiero estar en los zapatos de Emma. ¿Y por qué no? ¿No te interesa probar cómo es su vida como una nerd más? ¡No! ¡Aléjate de mí, loca! Muy bien, corre. No escapas del destino. Solo tendré que usar un poco de magia por el bien del equilibrio del universo. Alexa, te estuve buscando. ¿Qué haces aquí? Solo le enseñaba a una chica descarada que no todo en esta vida sale como ella quiere. ¡Vamos! Susie, levántate. Debemos ir a la escuela. ¡Debes despertar! ¿Qué? ¿Por qué gritan? Me estoy levantando. ¿Qué te pasó en la cara? ¡Qué horrible! No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Cómo te pasó de la noche a la mañana? No creo que puedas cubrítelo ni con maquillaje. ¡No puedo asistir a la escuela, sí! ¡Debo reconciliarme con Ethan! ¿Cómo voy a tener ese aspecto? Bueno, quizás podríamos disimularlo un poco. Con gafas, por ejemplo. ¿Cómo que con gafas? Nunca las he usado. Solamente las llevan los nerds. Bueno, supongo que ahora eres uno de ellos. ¡Esto es una pesadilla! Bueno, ¿qué te parece tener una cita con Ethan? No lo sé. Todavía estoy pensando. Pues, yo que tú no iría con él. Me parece un tipo sospechoso, la verdad. Hola, preciosa. Espero que hayas pensado en tu cita para salir con un chico tan genial como yo. ¿A Susie no le importa? ¿Susie? No, ya no estamos juntos. No quiero una chica histérica. Menos cuando hay una mejor opción. Escucha, aún no he decidido si quiero salir contigo. Bien, pero no te lo pienses mucho, guapa, o me perderás. Bueno, bien. Aún no ha llegado. Entonces, ¿dijo que no? Sigue pensando. Definitivamente será mía. Susie, ¿en dónde estás? ¡Ya pasa! Susie, ¿ahora te has convertido en una nerd? Justin, cállate. ¿Y eso qué? Siempre nos estamos riendo de ellos. Apenas rompimos y te has venido demasiado abajo. Estás más hermosa, ¿sí? ¿Cómo se atreven a decirme algo así? No entiendo. ¿Cómo pudo haberle pasado algo como eso a ella? Ahora tenemos a una chica más rara en la escuela. Ya no se ocurre. Ella es amiga de ustedes. ¿Y la vas a defender ahora? ¿De verdad, Emma? Ella siempre te ha molestado. Deja que esté un poco en nuestro lugar. No, eso no está bien. Me alegro por Emma. Principiante, no creí que quisiera ayudar a su enemiga. Es lo que bondad significa, Alexa. Deberías haberlo aprendido. Ya sabes que soy muy buena. Yo iré a elogiarla. Me parece bien. Concuerdo. Ya no soy la más hermosa. Ya nadie querrá salir más conmigo. Pero, ¿cómo que nadie? Claro que sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Para burlarte de mí? No, ¿por qué estás diciendo eso? Al contrario, he venido a apoyarte. Y decirte que hay una salida para cada situación. No la hay. Solo tienes que mirarme. Ahora soy horrible. No te preocupes. Muy pronto estarás como antes. La belleza no es lo más importante en la vida. ¿Sabes? Nunca pensé que tú querrías ayudarme a mí con algo. Eres muy amable y yo no. Lo más importante es que te has dado cuenta. Y ahora puedes cambiarlo. Gracias, Emma. Eres increíble. Muy bien. Tú y yo tenemos mucho que hacer. Vamos. Mira, vete y te alcanzo en un minuto. Está bien. Eres tan amable y decidiste ayudarla. Pero ahora todos se volverán en tu contra. No importa. Al menos seguiré siendo la misma persona. Muchas gracias. Sin ustedes no podría haber llegado a ser la persona que soy ahora. Nos alegra mucho que las cosas hayan salido como salieron. Aún recuerdo la primera vez que nos conocimos. ¿Cómo puedes hacerme eso a mí? Por tu culpa estamos aquí. ¿Cómo que yo? Si tú fuiste quien nos tendió la trampa y rompió nuestro trato. Uy, uy, uy. Espera. ¿Escuchas? Alguien llora. Me encanta cuando la gente llora. Bien. Tenemos que ir a ayudar a esta persona ahora mismo. Ay, como siempre, ángeles. En cambio, nosotros los demonios no tenemos ningún sentido de la piedad. Hola. Ah, ¿y quién eres tú? Ay, somos tus amigos. ¿Cómo que amigos? No, déjenme en paz. Ya está. Has asustado a la pobre. Déjala correr. La viste siquiera. No tiene gusto para la moda. ¿No te has dado cuenta de que a este paso no vamos a llegar a casa? Tenemos que hacer una buena acción juntos. Es nuestra oportunidad. Uy, una buena acción. Me estoy hartando de tus palabras. Vamos, tenemos que encontrar a la chica e intentar ser amables. Al menos un poco, ¿entiendes? En ese momento, yo no tenía ni idea de que llegaríamos a ser tan buenos amigos. Emma, yo ni siquiera pensaba en ayudarte un poco. A mí me caíste bien enseguida y me di cuenta de que eras tú la que merecía nuestra ayuda. Muchas gracias de nuevo, pero tengo que ayudar a otra persona. Así que hasta pronto. Adiós. Adiós. Bueno, creo que ya hemos hecho nuestra tarea perfectamente. Creo que en este mundo nuestra misión ya ha terminado, ¿sabes? Podemos irnos a casa. No se preocupen, chicas. Todo saldrá bien. Quizás no deberíamos. La verdad es que tampoco me agrada mucho esa idea. Bien, cálmense ambas. Ahora convocaremos a la vieja reina de la escuela. Para que vea que soy más guapa. Esto me preocupa. A mí igual. Vamos, ya cállense. Ahora empecemos. Reina de la escuela, ven aquí. Ven aquí. Reina de la escuela, ven aquí. Reina de la escuela, ven aquí. ¿Qué pasa? Oh, no. Tranquila, chicas. Iré a ver qué pasa. Tal vez deberíamos quedarnos juntas. No te preocupes. Vendré muy pronto. Tengo muy mal presentimiento. Oh, no. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué está pasando? No tengo idea. Quizás quiera asustarnos. Violeta, para ya. Esto no es divertido. Bien, vayamos a casa. Podemos solucionarlo mañana. Espero no esté desaparecida y que esté bien. Sí, es cierto. Mejor nos vamos antes de que a nosotras nos secuestren. Muy bien. Solo entra tranquila. Hija, ¿por qué llegaste tan temprano hoy? ¿Te peleaste con las chicas o algo así? Oh, madre. Me has dado un susto. Puré que dormías. Fui a por un vaso de agua. No puedo dormir. Tengo insomnio, decir verdad. Está bien. Iré a mi habitación entonces. Ah, pero ¿por qué llegaste tan temprano? Ah, ya lo habíamos hablado. Ah, creí que no pasarías esta noche aquí. Pues no. Cambié de opinión. Muy bien. Ve a la cama entonces, cariño. Que tengas buenas noches, madre. A ti también, cariño. Está un poco extraña. ¿Será mi imaginación? Bueno, mejor me voy a la cama. Ya es tarde y tengo que intentar dormir. Sabía que convocar a los espíritus no sería nada bueno. Bien, me lavaré la cara e iré a dormir. Mañana es otro día. Mañana se resolverá. Así está mejor. ¿Quién será a esta hora? Me ha puesto algo nerviosa. Es solo Kevin. Hola, cariño. Hola, Emma. ¿Cómo se encuentra mi cariñito? Normal. Ya estaba a punto de acostarme. ¿Qué te pasa? Te escucho extraña. No es nada. Estoy cansada. Eso creo. Muy bien. ¿Estás segura? ¿Quieres que te acompañe? No, de verdad. Estoy bien. Está bien, cariño. ¿Irán a dormir entonces? No. No estoy con ellas. Estoy en mi casa. ¿Qué dices? ¿No estás con tus amigas? Bueno, decidimos separarnos un rato. Bueno, ¿segura que no quieres compañía? Puedo ir sin problemas. No, estoy bien. Gracias por ofrecerte así, cariño. De acuerdo. Ten buena noche. Y te quiero. Yo también te quiero. Creo que eso es todo. Hoy ha sido un día ajetreado y me merezco una siesta. Espero que todo esto fuera un sueño. Mañana despertaré y Violeta estará bien. Yo conozco todos tus secretos, así que... ¡Oh, no! ¡Eso da miedo! ¿Qué hago? ¿Quién está aquí? ¡Qué pesadilla! Tengo que ir a la escuela y contárselo a Emma. ¡Hola, Emma! ¿Por qué estás tan alterada, Susy? Tuve una pesadilla con Violeta. ¿Y cuál es el problema? Me dijo que conocía todos mis secretos y quisiera silencio. Probablemente estás así por aquella situación. Pero de todas formas, yo no se lo contaría a nadie. Ella ha sido mala. Acéptalo, amiga. Es cierto. No lo sé. Hola, chicas. Tiempos sin vernos. ¿Qué? ¿Qué hace ella aquí? ¿Y si vamos al café? Hoy no estoy de humor para asistir a las clases. ¿Ya se iban? ¡Vámonos ya! Ojalá pudiera ver sus caras de miedo que pusieron. Me encanta cuando todo está limpio y tan impecable. Genial. ¿Qué hace ella aquí? No tengo ni idea. Esto es extraño. Violeta desaparece y Leila aparece como si nada. Es cierto. Todavía no ha aparecido. ¿Violeta desapareció? Qué interesante. Interesante. Jamás pasó por mi cabeza que ella volvería luego de lo que pasó. Oh, exacto. Camarero, ¿puede traernos algo para tomar? Tengo mucha seda ahora. A mí también. Un minuto. Algo para comer. Gracias. Gracias. Hola, chicas. Hola, Kevin. Ajá, hola. ¿Por qué se ven como tristes? Pues eso no importa. ¿Cómo estás tú? Escuchen, descargué un juego nuevo y hoy... Gracias por acompañarme a mi casa. No es nada, nos veremos mañana en la escuela. Así será. Adiós. Hasta luego. Aún no lo ha contado. Voy a descansar un rato. Emma, ¿le has contado ya a Kevin tu secreto? ¿O prefieres que se lo diga yo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya vete! Cariño, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás gritando? Tú también la ves, ¿verdad? ¿Qué cosa? No entiendo. Quiero decir, aquí estaba. Justo a un lado de mí. ¿De quién hablas? Emma, me estás asustando. No importa. Me iré a mi habitación. Estoy algo cansada. Qué extraño. Nunca he actuado así. ¿Algo estará pasando? Si sigue así, mañana yo seré el que necesitará un médico. ¿Podrías decirme por qué hemos salido como media hora antes? Parece que Violeta se ha convertido en un espíritu del ritual que hicimos todas. ¿Por qué lo piensas? Ella estaba en mi casa ayer, Susie. Vamos, basta de bromas. No tiene nada de gracia. Yo no estoy bromeando. Es en serio. Los espíritus sí existen, chiquillas. Deberían creer en ellos ahora. ¿Tú qué haces aquí? No tenemos humor para hablar contigo. Voy para la escuela. Me acerqué porque las he escuchado hablar. ¡Ay, yo ya estoy harta! ¿Quieres dejar de fingir finalmente, Leila? Nadie cree que estés ciega. ¿Pero qué he hecho? Emma, ¿por qué le haces eso? Pensaba que estaba mintiéndole a todos sobre su ceguera. Ya ves que no. Pensé que eras mejor que eso. Ay, gracias. ¿Me acompañas a clases? Me estresé. Sí, por supuesto. No lo entiendo. ¿A dónde vas, Kevin? ¡Vuelve! Nunca esperé esto de ti, Emma. Hablaremos luego. De acuerdo. Vamos, amiga. Te quiere. ¿Y tú a él también? Eso espero. ¿Sabes? Esa Leila no me gusta ni siquiera un poco. Igual yo. ¡Ya estoy harta de esto! Necesito animarme de alguna forma. Este sí es bonito. Será un secreto que me robe este collar de la tienda. Este también me lo llevaré. Definitivamente me queda perfecto. ¿Quisiste mantenerlo en secreto, ladrona? Nunca podrías hacerlo. Le contaré a todos la verdad. Jovencita, ¿por qué grita? De ninguna manera. Ella no debería de estar aquí. Quizás solamente estoy cansada. ¡Espere, señorita! ¿A dónde va? Creo que ella se ha dado cuenta de que le he robado las joyas. ¡Oh, no, no! Se le ha caído su bolso. Sí, gracias. Estos chicos ya no aprecian las buenas acciones. Cuando era joven, todo era diferente. Por poco y me descubren. Pero nadie sabrá nunca lo que he hecho. Porque Violeta es solo una tonta visión. ¿Y esto? ¿Eso te pasa por ser ladrona? ¿A busca la policía? Jovencita, queda arrestada por haber robado. ¿Qué? Usted viene con nosotros hasta que averigüemos. Debe de haber algún error. Ya hablaremos de esto en la comisaría. Me tendieron una trampa. Y averiguaré quién me tendió la trampa. Ya no luches o empeorarás las cosas. ¡Ay, yo no lo hice! ¡Ah, qué horrible! ¡Qué mal me veía antes! ¡Mmm, qué rico! ¡Está muy delicioso! Enma, deshazte ya de esa basura. Tienes que comer algunas comidas sanas también. ¿Y cuáles? Bien, ten prueba esto. Pero la hamburguesa es mejor. Y esto es más sano. Ay, de acuerdo. Eso está mejor. Y si adelgazas, prometo hacerte compañía. ¿En serio? Te lo prometo. Está bien. Violeta se fue. Y nadie supo cómo yo era antes de la dieta. Así que solamente debo deshacerme de este álbum para esconder mis fotografías. Emma, hola. Kevin, hola. ¿Qué estás escondiendo? No importa, no es nada. De acuerdo, después me dirás. Estás aquí para hablar sobre la situación del patio, ¿verdad? Eso mismo. Lo lamento, Kevin. No sé lo que me pasó. Muy bien, te perdono esta vez. Pero no vuelvas a hacer eso. Trato hecho, lo prometo. De acuerdo, prepárate ahora mismo para irnos al café. Ok. Emma, ¿y esto qué es? No sé. ¿Qué dice? ¿Sabías que tu novia fue una gorda? Regrésame eso. Me pertenece. ¿Qué significa eso, Emma? Te explicaré eso más tarde. Ahora mismo tengo que irme. Últimamente actúa demasiado extraño. Debo averiguar qué le pasa. La verdad debe salir ya a la luz, mentirosas. Sí, está aquí. ¿Qué te parece si me suelta? Prometo que no lo haré de nuevo. Por favor, créame. Entendido. No, chica, no caeré en esos trucos tan viejos. Lo dicen todos los delincuentes. Pero yo no soy delincuente. Fue mi primera vez. Yo no te creo. Cariño, ¿qué ha pasado para que estés aquí? Apenas he salido de trabajar y me he venido corriendo para acá. Lo siento, mamá. ¿Por qué lo harías? Somos ricos. No tiene sentido. ¿Son ricos? La verdad no sé por qué he robado. Sé que quieres llamar mi atención porque yo trabajo todo el tiempo. Pero si querías hacerlo, no es el mejor método, hija. Sé que fue malo. Madre, lo siento mucho. No se trata de mí, sino de tu futuro, Susie. Ya he aprendido mi lección. Tendré que hablar con el policía. A ver si acepta liberarte. Está bien. ¿Y esto qué hace aquí? Interesante, interesante. Ya le he dicho que no es posible. Por favor. Dije que no. Todo esto parece una broma de mal gusto. Susie, esta vez podrás irte, pero no debes volver a hacerlo. Vamos a casa. Madre, ¿cómo lo convenciste? Susie, te lo contaré luego, pero ya vámonos. O se va a arrepentir. Que tenga un buen día, hermosa. Creo que mejor no me lo cuentes. Ya vámonos. Qué bueno fue. Susie, necesito contarte algo, por favor. Yo igual. Me gustaría contarte algo ahora mismo. Está bien, vas primero. No, tú. Está bien, empiezo yo. Creo que Violeta está viva y no desaparecida. Alguien está jugando con nosotras. Dudo mucho que sea ella la que haga esto. ¿Cómo estás segura? Descubrieron nuestro secreto y ahora nos chantajean. Hola, chicas. ¿Qué hace aquí ella? Ella debe saber algo. De eso estoy segura, Susie. ¿No quieren hablar conmigo? Solamente soy una muy vieja amiga de ustedes. ¿Para mí? Yo también. Admítelo, tú eres la razón por la que Violeta desapareció. ¿Esto es una broma? ¿Por qué querría yo secuestrarla? ¿Tú sabes por qué? Cálmate, Susie. Tranquila. O dirás algo indebido. Adelante, muchachas. ¿Cómo me interesa lo que tienen que decirme? Vámonos, Susie. Está bien. Muy pronto, todos se enterarán. ¿Por qué está ella aquí? Seguro se lo contó. No, Susie. Debemos tranquilizarnos. Si no, estamos cayendo en su juego. No creo, Emma. Necesito algo de espacio. Está bien. Estas chicas son muy divertidas. ¿Cómo te fue en el día, amor? Me da escalofríos esa Leila. ¿No crees que ha regresado para hacer algo en la escuela? Vamos, cariño. Ella también estudió aquí. Es algo normal. No sé. Me parece un tanto sospechoso nada más. Uy, es mi padre. Le atenderé. Espérame aquí. Está bien. Hola, padre. ¿Necesitas algo? Está haciendo como algo de frío. ¿Crees que él te querría como ahora si se enterara? ¡No! ¡Aléjate! Emma, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo? Lo siento. Mi mente me ha estado traicionando. Bueno, ¿por qué mejor no vamos al café y te compré un batido? No. Creo que mejor me iré a la casa. ¿De verdad? Sí. La verdad es que no me encuentro bien. De acuerdo. Perdón. ¿Crees que esté bien? Ahí está tu café. Gracias, querida. Hola, madre. Ya he vuelto. Hola, hija. Ven a cenar. Menos mal, porque tenía mucha hambre. ¿Qué hace él aquí? Hola, Susy. Viviré aquí con ustedes ahora. ¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando aquí, mamá? Ahora él es tu padre y vivirá en la casa. Acepté salir con él para que no te encierren. Espero que esto sea una mala broma. No, Susy. No es una broma. Esto lo hice por ti, Susy. Desde la guardería me gusta tu madre. Finalmente podremos estar juntos. Como siempre debió ser. El detalle está en que ella no te quiere ni te querrá nunca. ¿Lo entiendes? Cállate ya. No me grites. No te metas en las decisiones de los adultos. ¿Entiendes? No te metas en su vida. Escucha a tu madre. Así no habrá problemas. Él es un monstruo. Entonces supondré que debo irme. ¡Ahora! Haz la sopa, cariño. Tenemos que comer algo. Sí, cariño. ¿Qué es lo que he hecho? Ahora mi madre es quien tiene que pagar por todas mis malas acciones. Es injusto lo que está pasando. Hola, amiga. ¿Me echaste de menos? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? ¡Ella estaba aquí! ¡Ella regresó! ¿Quién, Susy? Violeta, madre. ¡Ella estuvo aquí! Susy, entiendo de verdad que le eches de menos, pero por desgracia nadie sabe en dónde se encuentra. ¡Ay, no! ¿Cómo sabrían si estuvo aquí ahora? Vete a dormir. El estrés es muy malo para ti. Está bien, mamá. Te quiero mucho. Lo lamento. No te preocupes, hija mía. Yo también te quiero mucho y superaremos esto juntas. Tomaré un café e iré a la escuela. No he dormido muy bien últimamente. Hola, hermosa. Sabía que te encontraría aquí. Hola, Kevin. ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo te sientes. ¿Qué tal tu día? Sí, estoy mejor. Es para mí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Emma, ¿por qué me mentiste? Escucha, dame el celular ahora mismo. Se suponía que no lo verías. Pensaba que ya nos habíamos contado todo y que entre nosotros no había secretos. Pero tú... Bueno... ¿Crees que te dejaría solo porque en el pasado pudiste haber sido gorda? Seguramente Violeta le contó a Kevin mi secreto. ¿Cómo pudo hacerlo? Ella es... Yo confié en ella. ¿Siquiera escuchas lo que te digo, Emma? ¿Por qué nunca me escuchas? Sí, te he mentido. Temía mucho de que me dejaras por mi pasado. Eso es todo. Pero tú sabes cómo odio las mentiras. Es lo peor que pudiste haber hecho. Espera un segundo, Kevin. Quiero estar un rato solo. Hablamos luego. ¡Kevin, espera! Puedo explicártelo. ¿Crees que no se lo contaría a nadie? ¿O de verdad pensaste que éramos amigas, Emma? Ja, 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 ja. ¡Oh no! Estoy viendo de nuevo a Violeta. Tengo que decirle lo que sucede a Susy. Jovencita, tiene prisa ¿Por qué? ¿Puedo ayudarlo en algo? Deberías venir conmigo ¿Por qué debería? Tengo una nueva pista sobre tu amiga desaparecida Tenemos que encontrarla Tu otra amiga espera en la estación Así que vámonos Ay, no, esto no puede ser peor ¿A dónde se habrá ido? Por aquí Hola, ¿tú sabes algo? Yo nada He encontrado algo y quiero hacerles unas preguntas ¿Cuáles preguntas? Nos seguiste, ¿verdad? No, adiviné Así que desaparece la chica más popular de la escuela Y ustedes estaban con ella en una pijamada, ¿cierto? ¿Cómo sabía? No tienes pruebas Sus reacciones las delatan ¿A qué se refiere con eso? Sin pruebas no tiene nada Ya se los dije, con ver sus expresiones no las necesito Bien, ¿eso es todo lo que vino a decir? Si no tiene pruebas es mejor que nos libere No, miren No les parece extraño que su amiga desapareciera Y luego llegar a Leila Quizá ella sepa algo Oh, no ¡Ey, toma esto! ¡Te lo mereces! ¡Me duele! ¡Mis ojos no puedo ver! Tengo una corazonada Usted no puede interrogarnos Si no está aquí un adulto Que le vaya bien Hablamos en la casa, Susy ¿Pero qué dice? No sé, estará loco Por cierto, Leila no era ciega de nacimiento ¿Verdad? Oye, Susy Vámonos ahora mismo de aquí ¿Cómo podía saber nuestro secreto? Parece que lo sabe ¿Y esto qué es? Oh, no ¿Quién haría algo así? Puede que a lo mejor fuera Violeta Quizás aún esté viva O podría ser la ciega de Leila Quizás está vengando de nosotras Nos vuelve locas poco a poco No, yo creo que es Violeta Porque solo ella sabía de esto Susy, debemos mantener un ojo en ella Está bien Quizás descubramos algo nuevo Ah, chicas ¿Por qué están tan calladas? Puedo sentir como me miran Bonito pintalabios, Leila Ah, gracias Es mi color favorito El escarlata ¿La escuchaste? ¿Escuchar qué? Oye, este era el color que más le gustaba a Violeta Era la única que lo utilizaba Oh, no No puede ser ¡Huye! Oigan, ¿a dónde se escapan? Chiquillas Ah, aún quiero mucho a Emma Debería hablarle Uf, no nos encontrará aquí Eso espero Ya no quiero asustarme ¿Quién las asusta? ¿Puedo ayudarlas? Pues no Estamos bien solas ¿Y entonces? ¿Ya decidiste hablarme, Kevin? Lo hago ¿Decidiste perdonarme? Ay, qué hermoso reencuentro No lo sé Mentir es algo imperdonable Y arruina todas las relaciones No quiero algo así Y mucho menos con mentiras Sí, sí, eso es cierto Yo nunca te mentiré Lo prometo Te lo contaré todo ya ¿Todo? Sí Muy bien Entonces iré a entrenar Nos vemos luego, preciosa Nos vemos luego ¿De verdad le contarás todo? Por lo que a mí respecta, sí No te olvidas de lo que hicimos No lo he olvidado Está bien Chicas, chicas, chicas Es como si Violeta no hubiera desaparecido ese día ¡Ya cállate! No puedes hablar así de ella ¡Eres una mentira, Leila! ¡Tú sabes algo! ¿Y qué podrías saber? Cuéntamelo, por favor No puede ser una casualidad Que Violeta esté desaparecida Y tú aparezcas de la nada Y además Solo nos intimidas para vengarte ¿Han dicho venganza? ¿Por qué me vengaría yo de ustedes dos? Está bien Déjala en paz Vámonos De acuerdo Interesante ¿Cuándo irán ellas a romperse? Creo que estoy volviéndome loca Una amiga ciega Y desaparece, Violeta Sí, también estoy pensando lo mismo Ya no puedo más ¿Y si le decimos a Leila? Sí, estoy cansada de guardarle el secreto a Violeta Ya que ella no hizo lo mismo Siento como si Leila lo supiera todo Y hace esto para que nosotras digamos la verdad Está bien, andando ¡No! Enma, ¿la estás viendo? Pues sí Les pedí que no lo hicieran Piensan desobedecerme ¿Es el espíritu de Violeta? No nos toques ¡Desaparece! ¡Ahora mismo! Nunca podrán esconderse de mí La sacaré de la tierra ¡Corre! ¡Ella vino para llevarse nuestras almas! ¡Sasi y yo lo diremos de todas formas! ¡No seguiremos viviendo así! ¡No! ¿Debo pensar en algo? ¿O no será como yo quiero? Mmm, interesante Me pregunto si todo está bien ¡Hola Leila! ¿Podemos hablar contigo? Sí, por supuesto Sabía que vendrían porque los secretos nunca mueren ¿Podrías decirnos la verdad ahora? ¿Por qué volviste a la ciudad y a esta escuela nuevamente? Mmm, para que me comentaran su más grande y oscuro secreto Está bien, ¿estás lista? Sí, yo ya estoy lista Entonces tienes que saber, ¿por qué te quedaste ciega? Finalmente ya estamos aquí, chicas ¡Mmm, mhm, mhm! ¡Ay! Tengo tantas ganas de ser la reina de la escuela Al fin cumpliré mi gran sueño Solo necesito llevar mis cosas ¡Oigan! ¿Hay alguien aquí? Apagaron las luces y mi bolso está aquí ¡Oigan! Tranquilas Solo le mostraré quién es la reina de este sitio Quizás no debamos Tengo un mal presentimiento Silencio, chicas Ok, iré yo Sé más o menos dónde lo he dejado Bien, es el momento Debe estar por aquí ¡Nunca serás la reina de la escuela! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, me duele! ¡Mis ojos no puedo ver! ¡Ahhh! ¿Pero qué has hecho, Violeta? ¿Y si de verdad se queda ciega? No he sido yo Fue un accidente Ella se lo ha hecho sola ¿Y ahora qué hacemos? Todos se enterarán Salgamos de aquí Mantengamos la boca cerrada Y así nadie sabrá Que fuimos a nosotras Está bien, vámonos Por favor, perdónanos Fue idea de Violeta Sí Quería meterse contigo solo por eso Y no nos gustó la idea No nos piensas asustar ¿Qué? 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 Hola, chicas Mis traidoras ¡Ahhh! Ella ha vuelto de entre los muertos ¡Sed! Llévatela a ella Pero no nos hagas daño Chicos, cálmense Estuve viva todo este tiempo ¿Qué? ¿Qué quieres decir con todo esto? ¿Las ponía a prueba? Quería ver si ustedes podían guardar un secreto Pero nos has estado amenazando Y también arruinando nuestras vidas Has estado contando nuestros secretos A todo el mundo, Violeta Silencio Incluso tienes viviendo a un policía en tu casa ¿Lo sabes, Emma? ¿O no son amigas? ¿Susy? Te lo contaré más tarde Quería ver si ustedes podían guardar mi secreto Pero se lo han contado a Leila Eso nunca lo harían las mejores amigas ¿Y quién dice que yo soy ciega? ¡Mam! Ay, pasé tanto tiempo fingiendo la verdad Sobre todo el accidente Además, ¿quién podría burlarse de una chica tan inofensiva como esa? Mamá, eso fue un accidente Yo no tuve la culpa de nada Ahora lo sé Hice lo que me hiciste, Violetita La policía estará aquí en un minuto Y espero no tener que volver a verte ¿Qué? ¿Iré a la cárcel? ¡No quiero ir a la cárcel! Lo mereces Exacto Cierto Todos piensan que desaparecí Así que lo mantendré así Adiós, perdedoras ¿Y ahora dónde va? No te preocupes más por ella Será lo mejor si no regresan nuestras vidas Es cierto Tienes razón No necesitamos amigas como esas Me alegro que todo esto acabara Exacto La policía encontró a Violeta Y se encargará de ella Debe pagar por lo que hizo De la policía me encargo yo Por cierto, ¿se acostumbraron a lo que tu madre decidió? Sí, no estuvo tan mal como pensé que sería Me alegro Al menos ustedes dos se llevan muy bien Sí, yo también porque sinceramente me encariñé No será mi padre, pero es genial Algunos malos momentos tienen sus buenas consecuencias Es cierto, estoy de acuerdo Es bueno saberlo Tenemos que estar de acuerdo No guardar secretos Tenemos que ser más honestas Sí, de eso se trata la amistad Y no me olviden Lo sentimos de nuevo, Leila Sí, solo veíamos a Violeta La imitábamos Sin saber que tú eras más genial Vamos, chicas Nunca pensé que serían mis amigas Siempre lo serás, Leila Y muchas gracias por no enojarte Tienes buen corazón Lo sé Y siempre me duele de solo pensar en ello Todo el mundo Oigan, ¿no se olvidan de alguien? ¿Podría jugar con ustedes, chicas? Kevin, no te esperaba ver por aquí Te echaba de menos Yo también te eché de menos, mi nena ¿Seguro que ya no estás molesto? Qué lindo se ven juntos Es cierto No, pero sí me gustaría que a partir de ahora nos tengamos confianza ¿Está bien? Está bien, lo prometo ¿Entonces jugamos juntos? Me encantaría ¿Y los tortolitos se apuntan? Pues claro Muy bien, yo lo atrapo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien Y ustedes pensaban que no comía gusanos Esto es muy divertido Pero yo creo que esto apesta Nos sentamos aquí a comer gusanos de goma Ey, no Son de verdad Suficiente de bromas ¿Cómo se entera? Oh, tal vez deberíamos asomarnos por la ventana de los ricos Oh, de acuerdo Podemos soñar con vida de ricos Andando ¿Y bien están listas? ¡Vamos, vamos, 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 vamos Y ahora un super eructo de Coca-Cola No, Kevin, no lo hagas Saludos Siento llegar tarde Tuve que ayudar a una abuela a cruzar la calle Oh, hola, Ethan Ven aquí Qué guapo Ni lo digas Susi, te ves genial Gracias Vayamos a festejar ¿Y cómo está yendo todo? No está yendo bien Él no está interesado en mi dinero Oh, vaya Parece que es el único chico al que no le importa el hecho de que tengas mucho dinero Oh, guau Miren lo geniales que son Y su nevera debe estar llena de comida Ay, ojalá pudiéramos ir a esa fiesta Sí, no nos dejarán entrar ¿Y por qué no nos dejarían? Ay, una vez más Esperen, ahora vuelvo ¿Qué es lo que quieren, pobres? Hola ¿Podríamos entrar a su fiesta? Eso no Espantarán a todos los invitados ¿Por qué? ¿Acaso damos miedo? Mejor ya no toquen las ventanas con sus manos Aquí estoy Ethan, ¿qué te sucedió? Nada, vamos Es solo una lesión de trabajo ¿De trabajo? Pues sí Tengo que ganar dinero Así puedo ayudar a mis parientes pobres Eso es algo genial También me gusta ayudar a todos los pobres ¿En serio? Es increíble, Susie De hecho, me gusta ayudar a todos Y a mí Vagabundos Incluso tengo parientes pobres a los que me gusta ayudar Tenemos mucho en común Ni que lo digas Mira esos tortolitos Basta Si ella no me deja entrar a su fiesta Entonces yo misma entraré ¿No escuchaste lo que nos dijo? No me importa lo que ella dijo ¿Y cómo es que vas a entrar ahí? Es muy fácil Sin invitación Síganme A los ricos no les gusta cerrar la puerta Wow Es un palacio Todo es hermoso No lo entiendo ¿Acaso están locos? ¿Cómo entraron? La puerta estaba abierta Pensamos que era una invitación ¿Qué clase de invitación? Tienen solo 5 segundos para salir de mi propiedad O llamaré a los guardaespaldas Tal vez debemos irnos Yo también lo creo Susie, ¿qué pasa aquí? Hola Ellos ya se van Deprisa Ah, ¿son los parientes pobres de los que estabas hablando? Sí Sí Somos sus parientes Estamos de visita, ¿cierto Susie? Sí, sí Pero ahora se van Susie, ¿por qué los echarías? Ellos vinieron a verte Oh, cierto Adelante Los esperé mucho Susie Siempre he querido una chica como tú ¿En serio? Sí, alguien que le guste ayudar a otros como yo Oh, Ethan En verdad quiero a todos estos chicos Adelante ¿Quieren comer algo? Oh, muchas gracias Susie Sí, todo está delicioso Nunca come algo así en mi vida Solo disfrútenlo, no hay problema Oh, no hay comida ¿Y quiénes son estos chicos? ¿Qué están haciendo los vagos aquí? Chicos, estos son mis parientes y vinieron a visitarme No sabía que tú tenías parientes así Ahora no hay nada de comer Ah, gracias por invitarme Susie Pero debo irme Hasta pronto Susie, ¿de qué se trata esto? Tuve que mentirle a Ethan Sobre que son mis parientes Ah, dije que los estaba ayudando Y lo hice para gustarle Ay, mentir no es algo bueno Cállate pobre Y además es hora de que se vayan Pero no he terminado Lo llevaré al basurero más tarde Ya no nos iremos de aquí Entonces llamaré a los guardaespaldas De acuerdo Me pregunto qué dirá tu guapo Ethan Cuando descubra que tú le mentiste Oh, creo que será muy difícil para mí no decirle nada Ustedes Bueno, ¿qué es lo que quieren? No es nada Solo quedarnos en esta casa por un corto tiempo ¿No te importa? ¿Aquí? ¿Están locos? De acuerdo chicos, vamos Creo que ahora debemos buscar a Ethan ¡Esperen! Pueden quedarse Pero por favor bañense Susie, ¿hablas en serio? Pues sí, no tengo otra opción Le dirán todo a Ethan ¡Me ducharé primero! Susie, no puedes tenerlos aquí Son vagabundos Gracias por decírmelo Soy una tonta ¿Y qué tal si roban algo? Así será mejor Tendré una razón para poder echarlos Ellos ya se fueron Pero su olor... No Esto no va a ser divertido Oye Sophie Ahora prueba esta crema Creo que te deja la piel realmente suave Leila, fue una gran idea ¿Chantajear a esa chica rica? A mí no se me hubiera ocurrido Ah, sí Esta es la vida que me gusta Creo que este será el mejor momento de mi vida No lo entiendo ¿Qué está pasando? ¿Quién les permitió usar mis cosas? Desde el momento en que también vivimos aquí Podemos hacerlo Son mis cremas ¿Acaso ambas están locas? ¿Y bien, Susie? ¿Nos vamos? Sí, sí Vamos, Ethan Ah, bueno, Susie Si estás tan enojada por eso Ah, prometemos que ya no tomaremos más tus cosas ¿Qué quieres decir? Pueden tomar todo lo que quieran Son mis invitadas Eres muy amable, Susie Vamos, tú puedes ¡Hazlo! ¡Vamos! Ah, Susie dijo que podía vivir en esta habitación Ah, no Espera No te quedarás en esta habitación ¿Y entonces cuál? No lo sé Pero Susie lo dijo No me importa lo que Susie dijo Vete de aquí No me dejas jugar Me echaron de mi habitación Y no sé qué hacer ¿Qué dices? El hermano de Susie me echó No te preocupes, Ben Me encargaré de eso cuando Susie regrese Gracias, Leila Ay, me pregunto qué más hay que ver aquí Sophie, vamos Ni siquiera quiero preguntarte qué está sucediendo Esto no es lo que parece Es para un concurso escolar Ah, claro que sí ¿Qué clase de concurso es ese? Solo digo que no le digan a Susie que tome su vestido O ella... No vamos a decirle, pero hay una condición De acuerdo Díganlo de una vez ¿Qué es lo que quieren? Ben va a vivir en tu habitación No lo hará De acuerdo Me pregunto si Susie se entera que tomaste su vestido ¿Estará feliz? Como quieras Trato hecho Creo que hicimos un buen trato, amiga Hola, amiga Uy, ¿qué es ese olor? Viene de mí Dime, ¿acaso ahora también eres como los mendigos? Pues no Bueno Bien, solo cuéntame ¿Cómo fue tu cita con Ethan? Simplemente me llevó a casa de los pobres Y estuvo todo el día dándoles comida y ropa Sí, eso es muy romántico Me di cuenta de que a mí no me gusta ayudar a la gente Pues tú misma decidiste hacer eso Sí, es la única manera de gustarle a Ethan Solo sé paciente Por el amor Bueno, ya me voy Iré a ducharme y a cambiarme de ropa ¿Qué están haciendo? Báquense del sofá ¿No saben cuánto cuesta? Sí, y eso hace que sea más divertido saltar Sí, hola, Ethan Gracias, realmente disfruté mucho ayudar a esas personas pobres Sí, nos vemos en la escuela Adiós Oh, Susie También queremos ir a la escuela No, no irán a ningún lado conmigo Ya tengo suficiente con ustedes viviendo en mi casa Por favor Nunca hemos ido a la escuela Ya dije que no En verdad quería ir a la escuela ¿Y quién dice que no vamos a ir? Buenos días ¿Buenos? Ahora tengo tres vagos de los que no puedo librarme Oh, tú tomaste esa decisión Ya lo sé Es la única manera de gustarle a Ethan ¿Y no has pensado en qué es lo que puedes hacer para echarlos y que Ethan no se entere? Si hay una manera, pero no es legal Oh, entonces no lo hagas Lo he estado pensando, Sarah Pero aún así no sé cómo hacerlo Guau No lo puedo creer Esta escuela realmente es genial Las cosas de Rico son increíbles ¿Y qué están haciendo aquí? Nos aburrimos en casa Así que decidimos venir a la escuela Les había dicho que no vinieran Sí, esta escuela es para gente normal ¿Acaso no somos normales? Creo que no entienden el concepto de normal Susie, ni siquiera estamos molestando Ya les dije que se vayan de aquí Buenos días Oh, Susie, ¿decidiste traerlas a la escuela? Ah, sí, así es Así verán cómo aprenden la gente normal Es una buena idea De hecho, Susie no quería No quería que se quedaran solas en la casa Es lo que quise decir De acuerdo Es importante que tengan buena educación De hecho, me gusta ayudar siempre Recordaba que ustedes eran tres Y Ben dijo que él y Kevin tenían algo importante que hacer Y aún no podía venir Buenos días Como que buenos Roncaste anoche Ah, perdón Bien Ahora vives aquí Y debemos tener reglas Primero, no toques mis cosas Segundo, debes ducharte a diario Y tercero, no ronques más Claro ¿Y qué es esta cosa? Un mando ¿Y para qué lo tienes? Para jugar a la consola ¿Y qué es eso? ¿Nunca has jugado a la consola? Claro que no No tengo dinero para comprarme una Oh, te has perdido de muchas cosas Siéntate Oh, allí están Chicas, ¿les importaría sentarse en otra mesa? ¿Y qué tal aquí? No, aquí no Susi Sara quiere decir que todavía quedan más mesas libres ¿Por qué no se sientan por allá? Pues, si ellas quieren quedarse aquí, no me importa Pero a mí sí me importa Sara, no hay problema, se quedarán Gracias ¿Qué tal estas golosinas? Sí, esta consola es increíble ¿Sabes qué sería más increíble? Buscar algo de comer En verdad estoy harta de ellos Viven en tu casa, pero a mí también me molestan Yo solamente quiero que Ethan sea mi novio Pero tengo que deshacerme de ellos Yo te ayudaré a lograrlo Observa Observa Leila es la chica más hermosa de todas Sí, esta tuenda es hermosa Espero que a Susi no le importe si usamos un par de cosas Bien, veo que la mirada en tu cara me dice que estás molesta Estás usando mis cosas Pues sí, decidimos probar Parece que nos queda muy bien Esto es demasiado He sido paciente, pero ¿tomar mis cosas? Váyanse de aquí ¿Nos estás echando? Sí, quiero que salgan de mi casa Ya no la soporto Oh, ¿y qué es lo que le dirás a Ethan? Yo misma le diré lo que pasó Ya no lo puedo soportar ¡Ey! ¡Espera! ¡Ethan! Ah, ¿Susi? Ahora hay algo que quiero decirte Muy bien, hazlo Yo te mentí sobre que eran mis parientes Yo no las conozco ¿Y por qué, Susi? Ya sabes que te gusta mucho ayudar a los pobres Y pensé que si te decía que estaba ayudando a gente que ni siquiera conocía Pensarías que solo estaba loca ¿Cómo? Creo que es bueno que estés ayudando Susi, yo siempre quise que mi novia fuera alguien como tú Leila, creo que es todo Tal vez no ha terminado Ah, en verdad me encantaba esa vida de ricos A mí también Esa Susi piensa que va a deshacerse de mí fácilmente Tranquila, Leila, basta Debemos estar en calma un tiempo Eso no Ahora yo voy a arruinar su vida Yo ya sé lo que haré Muy bien, amiga Lo lograste Ah, finalmente se ha terminado E Ethan es mi novio Debiste haber hecho eso antes Es cierto Ahora no quiero ver a esos pobres Sugiero hacer una pijamada para celebrarlo Es una gran idea ¿Qué quieres hacer? Vivir en su casa en secreto Sí Y arruinarles un poco las vidas Vamos No tiene sentido ¿Por qué razón no? ¿Van a dejar que esto se quede así? No, pero es demasiado Pues como quieran Lo haré yo misma Y ahora es el momento de divertirse Oh, creo que ahora puedo hacer algo mucho mejor Y aún no lo entiendo ¿Ve a la cama sin esto en la cara? ¿Acaso lo hiciste por la noche? Vamos, Susi ¿Qué razones tendría para hacerte eso? Esto es muy extraño Genial Todo esto es muy divertido ¿Ya están aquí? Creo que llegaron temprano La verdad es que se siente bien que esos pobres no estén en tu casa Bien, no entiendo ¿Quién se comió mis dulces? Kevin, ¿y por qué me estás mirando? ¿Te comiste mis cosas? No he comido nada ¡Basta! ¿Y quién se las comió? Casi me atrapan La próxima vez seré más cuidadosa Me pregunto qué hay de Leila Va a ser muy malo si la descubren ¿Cómo pensó en hacer algo así? Conocemos a Leila Sí, y por la misma razón tengo miedo Bueno, estaré aquí por un tiempo Ahora vuelvo Oye, eso no es bueno Llevamos un par de días saliendo Y tú ni siquiera me has besado Pues, si eso realmente te importa Por supuesto De acuerdo ¿Estoy interrumpiendo? Interrumpes un poco Sue, ahora tengo buenas noticias para ti Descubrí una tienda hermosa con precios increíbles Créeme, en verdad va a gustarte ¿Compras? De acuerdo, son buenas noticias Solo dime dónde está Ethan vendrá ¿Y por qué debería ir a una tienda de ropa? ¿Acaso crees que voy a cargar las cosas sola? ¡Vamos! Chicos, todo eso fue increíble Espero que no vuelvas a ir a casa de Susie Ven, si no quieres hacerlo No tienes que arruinármelo a mí Tienes razón Solo lo digo por ti ¿Y si te descubren? No, no lo harán ¿Por qué estás tan segura? ¿Por qué en la noche están dormidas? ¿Y eso qué? Si solo hablas de eso todas las veces En verdad me atraparán Ya no seas pesado Necesito cosas nuevas Cuando todos duermen Oh, estás despierta ¿Estás despierta? Te dije que no usarás mi champú y mi crema facial Así que ahora tendrás que comprar todas las cosas Ya estoy harto de comprar la comida que comes a diario ¿De qué hablas? ¿Y por qué desordenaste mis cosas? Yo no lo hice ¿Y quién podría hacerlo? Tú desordenaste mis cosas Claro que no Porque tocaría tus cosas Kevin, si me vuelvo a enterar que tomas mis cosas Ay, en verdad no puedo entenderlo Tal vez estoy loca No dudaría que suceda Pero nunca antes me pasó algo como esto No hay más explicaciones para esto Tiene que haberlas Bueno Susi, te extrañé mucho No estoy de buen humor ¿Qué le sucede? Chicas Oh, otra chica nueva ¿Cuál chica nueva? Esa es... ¿Leila? Leila no puede ser Ella no va a venir a nuestra escuela Ya las eché Leila, ¿qué tal? Increíble Chicos, déjenme pasar ¿No es algo extraño? Sí Ella es muy hermosa Ni lo pienses, ya tienes novia Pero no es tan hermosa como ella ¡Despierta! Ahora te está viendo Pobre, ¿qué es todo esto? ¿De qué hablas? De esa ropa que traes puesta ¿Y esos increíbles cosméticos? Estaban en la basura Escucha, Leila ¿Lo que tienes puesto es de Susi? Sí ¿Te gusta? ¿No quieres devolverlo? ¿Por qué? Yo pienso que me queda genial ¿O no? Sí, sí Súper Pero no es tuyo Deberías ver cuántas cosas tiene Ni siquiera se dio cuenta de que es de ella ¿Por qué te miran de esa forma? No lo sé Supongo que les gusta Debes dejar de hacer eso Ey, ¿qué pasa, Ben? Chicos ¿Por qué me trajiste al gimnasio? Aquí nadie puede escucharnos Me parece que está sucediendo algo extraño Eso ya lo habías dicho Cada día se vuelve peor Ayúdame a resolverlo Todo esto es extraño Veamos si solo estoy loca o es algo más Bien, no podrás moverte Nos vemos mañana Buenas noches Parece que aún no tiene idea Muy bien Hora de que comience la fiesta ¿Zú? ¿Lo hiciste de nuevo? ¿Por qué estás gritando? Esto comienza a molestarme Ahora estoy atada a la cama No podría hacer nada Esos trucos no funcionarán una vez más ¿Qué es lo que sucedió? Ya desátame ¿Yo no lo hice? ¿No me puedo mover? Sí Aquí sucede algo más Leila ¿Vas a hacer algo hoy después de clases? Sí, ella va a salir conmigo No lo hará Claro que lo hará Bien, chicos, cálmense Iré a pensar con quién debería salir esta noche ¿Qué estás haciendo? Ya tienes a Susy De hecho, me parece que no está funcionando bien Pero ese es tu problema Y Leila es mía ¿Crees que ella te elegirá a ti? ¿O a un chico guapo como yo? Solo eres un payaso, chico guapo ¿No te hace gracia? Solo no llores cuando ella me elija a mí Chicos, todavía no he elegido a nadie Escucha, tal vez realmente me estoy volviendo loca O hay algún tipo de fantasma Pues, todo es posible Aunque sea rica, no puedo resolver algo así ¡Ey! ¿No me estás escuchando? Sí, solo que hay una noticia interesante ¿Puedes creerlo? Es de una chica que vivía en el armario Y mientras todos estaban dormidos Se comía su comida Usaba su ropa Y además se duchaba Sí, muy extraño Sí, le pusieron el apodo de fantasmín Será mejor que pensemos en mi problema Susy ¿Qué quieres, nerd? Solo espero que hayas traído mis deberes Yo quería hablarte ¿De qué podrías hablar tú conmigo, pobre? Yo sé sobre tu problema Yo no tengo ningún problema ¡Vete de aquí! Ya sé lo que sucede en tu casa ¿Quién más lo sabe? Nadie Ahora dime todo lo que sabes Pero prométeme que no vas a decir que fui yo quien te lo dije Dilo de una vez Escucha, todo es por Leila ¿Por qué Leila? Pues, ella lo hace ¿Cómo podrían hacer eso en mi casa por la noche? Se esconde Y cuando duermes Nerd, ¿qué es lo que tratas de decir? Es la verdad ¡Ella! ¿Y bien? ¿Decidiste con quién irás a la cita? ¿Con el guapo de Kevin? ¿O con este? Ah, chicos Aún no lo sé Tengo que pensarlo Espera ¿A dónde vas? Ahora voy a enseñarle Solo espera Aún no tenemos las pruebas ¿Qué debo hacer? Escucha lo que te digo Pues debes darte prisa Tal vez salga con alguien más Bueno, Susi Ahora me voy a casa Nos vemos ¡Nos vemos! Estoy muy cansada Creo que estaré profundamente dormida Perfecto Duerme bien Incluso ahora puedes hacer algo de ruido ¡Leyla! Yo iré de primero ¿Cuánto más debemos esperar? ¿Ya decidiste? Chicos, para que ninguno salga lastimado Voy a salir con los dos ¿Cómo que con los dos? Y tan solo está sobrando Ahora veo que te sobran los dientes No se peleen Saldré una vez con cada uno Y luego decidiré quién de ustedes me gusta Prepárate para tener la mejor cita de tu vida Bien, tenemos el video ¿Y qué haremos ahora? Se los mostraremos a Ethan y Kevin Así ellos no querrán salir con ella Claro Ahora tenemos la prueba de que Leila no es una chica buena como lo parece Chicas, tienen que ayudarme Si tu teléfono cayó al inodoro de nuevo, no te ayudaré Susi, no tienes que hablar de eso ¿Qué quieres? Chicas, díganme, ¿cómo sería la cita perfecta? Oh, para mí, la cita perfecta es volar en un globo aéreo No, eso da miedo ¿Hay otra opción? ¿Y eso para qué? Quiero preparar para Leila la mejor cita de todas ¿Para esa pobre? ¿Por qué? Elegirá quién es mejor, Ethan o yo ¿Ethan? Sí, pero no te preocupes Voy a ganar y ella me elegirá a mí ¿Él en verdad va a participar en esa tontería? Yo mismo le dije que no podía ganarme Ahora verá ¡Suficiente! ¡Ahora sé lo que sucede! Oye, Susi, ¿qué sucede? ¿Qué? ¿Tendrás una cita con esta pobre? ¿Qué clase de cita? ¿Qué quieres decir? Kevin ya me contó todo sobre tu tonta competición Tonto Kevin Susi, ya sabes que soy amable y me gusta ayudar a la gente Solo quería conocerla ¿Conocer? Debería saber el tipo de persona que es ella ¿Qué estás mirando? ¡Ya sé todo! Susi, creo que yo no tengo nada que ver Ya sé que cuando estoy dormida solo sales de debajo de la cama y desordenas todas mis cosas Susi, ¿qué es lo que tratas de decir? ¿Acaso te volviste loca? Ajá, ¿de dónde sacaste el vestido? Susi, ya basta, Leila no es así ¿Dices que no es así? ¿Qué piensas de esto? Leila, ¿esa eres tú? Pues no, solo es una chica que se parece mucho Ajá, ella es quien se levanta en las noches para hacer desastres en mi casa Leila, no pensaba que fueras así ¿Y tú? ¿Tú crees que Susi en verdad es tan amable? Sí, le gusta ayudar a la gente pobre ¿Susi ayudando? Ajá, ella simplemente te mintió a través de nosotros y tú le creíste De hecho, no mentí sobre nada Solo dime a quién ayudas, ya no tiene caso Creo que yo estoy decepcionado Susi, no vuelvas a buscarme ¡Ethan! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso pensaste que ibas a echarnos de tu casa y que todo quedaría así? ¿Acaso perdiste la cabeza? Los dejé vivir en mi propia casa aunque ya no los soportaba más Oye, todo eso no sirve ahora Además, eso fue increíble, fue muy extremo Yo te lo dije, tarde o temprano te van a atrapar Sí, me pregunto cómo fue que lo sospecharon Pues no lo sé, ninguno de nosotros se lo dijo Debes agradecer que la policía no fue Ahora estarías en prisión Oye, ¿cómo podría estar en prisión? De hecho, todos sabemos que todo esto fue un delito Estoy muy feliz de que volvieras, ya te extrañaba mucho Sin mí esto no sería posible Ben, ¿dijiste algo? No, no es nada Hola, cariño Hola, Ethan Oh, Ethan, esperaba que no vinieras Oscar Leila, son las flores más lindas para la chica más linda de aquí Gracias, Kevin ¿Y tú por qué le estás dando flores a mi novia? Wow, chicos, todos los días es igual Me encanta que todos los chicos se peleen por mí Te metiste en un gran problema Eres tú el que se metió en graves problemas Chicos, este no es el siglo XIX para que se peleen por una chica Amigo, ¿pero qué acabas de decir? ¿Estás diciendo que somos ignorantes? No, yo no estoy diciendo eso ¿Tú nos llamaste estúpidos? Claro que no Por favor, ya bájenme Mirenla, qué perdedora eres Oye, espera Nos distrajimos Es cierto ¿Por qué nos dijiste eso? Ya verás Decías todos los días Los populares contra el nerd La chica rica y hermosa se ríe de la pobre Ay, qué linda soy Pero esa no soy yo Ah, no, esta soy yo Bueno, esta no es la foto más linda Lo sé, pero ya no importa Muy bien, aquí viene la parte más divertida de todo Me gusta mucho el color del croissant Es un buen inicio para hoy Hola, y muy buen provecho Se cayó Recógela Adelante Leila, gasté todo mi dinero en ese croissant Oh, ¿alguien dijo algo? Creo que no Estoy cansada de sus bromas Bueno, vamos con lo siguiente Aquí es donde vivo Lo sé, un poco de organización no haría daño Mamá dijo que la ayudes a sacar la basura ¿Por qué no la ayudas tú también? Porque yo hoy me hice las uñas, cariño Sí, olvidé decir que somos hermanas Seguro te preguntas cómo pasó Oh, todo empezó hace bastante Ya la cena está preparada Oh, ¿qué es? Tengo hambre Y bastante ¿Qué cocinaste? Se ve original Agua hervida con sal Ah, tal vez haya algo más para comer No, cariño Solo hay esto Leila, ¿qué pasa? Cálmate Para, ya puedes tirar eso ¿Tirarlo? Aún no termino Ya no importa ¿Por qué? Ah, miren esto Oh, wow Es dinero Sí ¿Esto es real? Hija mía ¿De dónde los has sacado? Cierto Es mucho dinero ¡Ay, me gané la lotería! ¡Finalmente tuvimos suerte! ¡Seremos millonarios! Ajá Yo Soy millonaria Y así comenzó todo Vinimos a vivir aquí Como puedes ver Mi hermana y yo no nos llevamos bien Tenemos que terminar rápido Enma, ¿ya tiraste la basura? Sí, mamá Ah Eh, hija, observa Limpiamos toda la casa Muy bien ¿Puedes darnos a papá y a mí Algo de dinero? Ah, está bien Aquí tienen Ah, Leila Yo los ayudé Ah Gracias Oh, Leila ¿Qué vamos a hacer hoy? Y te... Muy bien Estoy enamorada del novio de mi hermana ¿Por qué me miras así? Hola, Ethan Lo siento No puedo Saldré con Oscar para ir de compras ¿Con Oscar? Aunque él no te caiga bien Es mi amigo Ayer te hiciste las uñas ¿Y hoy vas a comprar con Oscar? Ay, tranquilízate Mira, mejor salimos mañana Y hoy te compro algo Un decodificador Ay, te compraré un decodificador De acuerdo Hasta mañana Hey, Ethan ¿Quieres salir conmigo hoy? Yo creo que no quiere Es mejor que lo olvides Ay, qué fastidio No sé por qué se molesta conmigo No puedo salir siempre con él Te lo dije hace tiempo Déjalo Ay, Oscar ¿Por qué no se llevan bien? Tú sabes por qué Ya pasó mucho tiempo Podrían olvidarlo Primero que él se disculpe Por cierto ¿Por qué me trajiste A la tienda de ropa femenina? Quiero comprarme algo Oye, ¿qué haces aquí solo? ¿Leila te dejó? Espero ¿Esperas? ¿Qué esperas? Kevin, ¿cuándo lo aceptarás? Ella no quiere nada contigo ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo sé que Leila Nunca me dejaría Por alguien como tú Tú sí que eres arrogante Entiende Leila quiere al mejor ¿El mejor? ¿Hablas de ti? ¿Y de quién más? ¡Qué gracioso! Cualquier chica quisiera salir conmigo Aunque puede que eso sea cierto No eres el mejor Claro, ya lo verás en el baile Cuando me elijan rey de la escuela Pues claro Con Leila Incluso Ben sería elegido No será por Leila Admítelo Sabes que no es verdad No seas tonto Yo sé que puedo ser el rey Incluso sin Leila No creo Ya lo verás ¿Y si apostamos? No me interesa Ya veo ¿Te asusta no salir vencedor? Para nada No me asusta Pero eso es muy infantil Lo que pensé Si no es por Leila Nunca serás el rey del baile Eso no es cierto Entonces pruébalo Muy bien Vamos a apostar Pero tienes que elegir a otra chica para salir Ganaré con cualquiera ¿Cualquiera? Sí Muy bien Entonces la primera chica que entre al café Va a hacer tu cita para el baile Trato hecho Y si gano Te rindes con Leila Y te alejas de nosotros Y si tú pierdes Rompes con ella Muy bien Hola chicos Ay no ¿Por qué ella? Oye prepara tu excusa para dejar a Leila Oye espera No la contemos a ella Esperemos a alguien más Ah no Hicimos un trato La primera que entre Ah Kevin Mírala No es una reina Es solo una perdedora Tú dijiste que cualquiera Kevin ¿Por qué se fue de ese modo? Ah No tengo idea Algo tuvo que pasar ¿Cuál es mejor? ¿Este? ¿O este? Leila Oh ¿Qué tal Oscar? Necesito hablarte Dime Ethan Escucha Sobre el baile Oh acerca de eso Qué bien que recuerdes Que te compré un lindo traje De eso quería hablarte No puedo ser tu cita ¿Por qué no puedes? Es difícil de contar Mejor intenta Bien yo Voy al baile Con otra chica ¿Pero qué acabas de decir? Ah Cálmate Es solo una vez No lo entiendo ¿Por qué invitaste a alguien más? Aún no la invité Lo ves Yo te lo dije Es un traidor Oscar cállate Leila No te enojes ¿Que no me enoje? Mi novio va a ir al baile Con otra chica Leila Leila no puedo explicártelo todo Pero te voy a compensar después No tienes por qué explicarme nada Es más Ni siquiera tienes que acercarte a mí Nunca más Pero esto lo hago por los dos Bueno Me voy ¿Ves lo que te dije? Debiste dejarlo antes Solo no me molestes ahora ¿Quieres? Hola ¿Qué haces? Nada Veo las notas de las niñas Esta es Leila Es genial Pero No dice nada Sigue siendo genial Que rara es Tu forma de calificar Claro que no lo es Leila hace todos sus deberes Como todos los demás chicos de su clase Yo solo sé Que Leila va a pasar el año No la quiero molestar Claro, claro ¡Hija! ¿Qué pasó? ¡Nada! Entonces ¿Por qué rompes todo? ¿Qué pasa aquí? Pero ¿Cómo ha podido hacerme esto a mí? ¿Quién? ¿Quién? Ethan Hoy me terminó por alguien Y ni siquiera sé quién es ¿Ethan y tú rompieron? No rompimos Yo lo dejé Hija Tranquila Tranquila Cálmate Bueno, sí Estoy feliz por eso Además Para ser justos Mi hermana tampoco es la mejor persona Ben ¿Lo puedes creer? Esperé tanto por esto Si terminaron ¿Y qué diferencia hay? Tú no le gustas Ben Eres tan inteligente Y no entiendes lo más simple Ethan Está libre ahora Así que Sé bien a lo que quieres llegar Pero no sé muy bien Porque crees que te va a servir de algo Ahora puedo decirle lo que siento por él Antes no te prestaba atención ¿Qué te hace pensar que ahora lo hará? Pues Si le gustaba a Leila Entonces puedo gustarle yo Quiero decir Nos parecemos Al final somos hermanas Yo no lo creo Estás muy negativo hoy Podrías haberme animado Solo un poco Muy bien Me alegro Kevin Oye Cancelemos la apuesta ¿Ya te rindes? No Simplemente no puedo Lo sé Sabía que no podías Que solo estabas presumiendo de más No Le dije a Leila Que no iría al baile con ella Y por eso me terminó ¿Eso significa que Leila está soltera? ¡Ey! Ni se te ocurra Que me detiene No es justo ¿Por qué? Aún no ganas la apuesta Así que puedo hacer lo que quiera Solo te queda una opción en esto Ganar la apuesta Muy bien Ahora No tengo salida Ay ¿Por qué accedí a hacer esto? Hermana No me toques Oye Solo intentaba ayudarte ¿Y tú cómo pretendes ayudarme? Está bien Me voy Gracias a todos ¿Ya pueden irse? Hola ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? ¿Acaso estás hablando conmigo? ¿Hay alguien más en este lugar? No Solo tú No importa Escucha Yo quería preguntarte algo Sí Por supuesto que sí ¿Tienes pareja para el baile? ¿Pareja? No ¿Quieres ir conmigo? Hola ¿Entonces? Emma Vine tan pronto como pude ¿Qué pasó? Hija Nos diste un gran susto Bueno Nos iremos Ben va a cuidarte Emma ¿Estás bien? Muy bien Ben No puedo estar mejor ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Ben Es que Ethan me invitó al baile ¿Cómo? ¿Aceptaste? No Qué alivio Porque yo quería No le pude responder ¡Ethan! Mira Ella no accedió a ir al baile conmigo ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo que no aceptó? Pues Se lo pedí Y se desmayó Se cayó Y se la llevó la ambulancia No lo sé Ethan Ethan Si acepto Si quiero ir al baile contigo Resuelto Ahora dijo que sí Buena suerte ¿Pero estás bien? Sí Sí Estoy bien Estoy un poco mareada aún Pero estoy bien Bueno Me alegra que hayas aceptado Oye Mira ¿Sabes que en el baile elegirán a un rey y una reina? Claro que lo sé Ethan Es mi gran sueño llevar esa corona Excelente Tú y yo tenemos que ganárnosla ¿Crees que podemos ganarla? Claro que vamos a poder Solo tenemos que cambiar un poco tu estilo Dime qué hacer Estoy más que lista Hola preciosa Hola Kevin Me enteré de que no tienes una cita para el baile ¿De qué hablas? ¡Basta Oscar! ¿Me decías? Una reina como tú necesita un verdadero rey No un total perdedor como Ethan Si quieres puedes ir al baile conmigo Ella ya tiene una cita No Para Kevin Si me apunto Bueno No te arrepentirás de haber aceptado Vas a ser la reina del baile Oye ¿Qué fue eso? Dijimos que iríamos juntos Lo siento Oscar ¿Y ahora con quién voy? Oscar Solo imagínate si fuera el baile de graduación con Kevin Ethan estaría tan molesto Solo quieres molestarlo a él Claro que sí Además Kevin y yo vamos a ser los reyes del baile Ethan se dará cuenta por fin de a quien perdió Y me va a rogar que vuelva con él y no lo haré ¿No lo harás? Sí No voy a volver con él Me pregunto ¿Con quién irá Ethan al baile? Estoy a punto de averiguarlo Qué bueno Voy a llegar tarde Oye cálmate Pareciera que te hubieran invitado a los premios Nobel Es que no lo entiendes Ethan quiere que yo me convierta en su reina Y yo no sé nada de ser reina Por lo tanto Me va a tocar practicar mucho Me he preguntado ¿Por qué Ethan rompió con Leila y va al baile contigo? Porque se dio cuenta que le gustó No lo creo Ben Simplemente no sabes nada sobre el amor El corazón no puede decidir a quién amar A veces es solamente una coincidencia que dos personas logren amarse Si yo fuera tú Me interesaría saberlo Yo no tengo tiempo Tengo que estar lista para el baile, tonto Oh, cariño ¿Has visto mis zapatos? No, no los he visto Es extraño No los encuentro por ningún lado Oh, por cierto Lo olvidaba Tú y yo vamos a preparar el baile ¿Qué? ¿Por qué nosotros? ¿Es que no hay otros profesores? No sé Así lo dijo el director Ay, entonces realmente necesito encontrar mis zapatos Ethan, ya llegué Qué bueno ¿Lo trajiste? Sí, bueno Solo espero que mi mamá no se moleste Excelente Póntelos ¿Por qué estamos haciendo esto en este lugar? Ya lo verás Ya está Ahora camina Uy, ¿estás seguro? Sí, tranquila Camina Muy bien Claramente Sabía que teníamos mucho trabajo Ethan, despierta Ah, ya ¿Eres tú? Ah, ¿qué haces? Continúa Vete a entrenar Terminé Mira Oh, wow Excelente Ya lo haces Genial No fue tan difícil Y ahora lo domino Oh, y lo dominaste con toda perfección ¿Sí? Lo digo en serio Lo estás haciendo muy bien Estoy orgulloso de ti Nos vemos Ah, hice muy feliz a Ethan Esto parece un sueño Kevin, ya llegué Siéntate Oye, tal vez sepas con quién irá Ethan al baile Lo sé Ah, ¿quieres decirme? ¿Y por qué te diría? Es que me acaban de pedir que haga una lista de parejas para el desfile y no encuentro a nadie Ah, te recomiendo a Emma ¿A quién? Emma Pues sí ¿La chica de la que todos se burlan? Sí ¿La chica que siempre apesta a basurero? Esa ¿La que no tiene ni para comprarse un caramelo? Que sí ¿Esa chica pobre? Sí, Oscar, me refiero a ella Ah, ¿en serio? Por supuesto Entiendo Gracias ¿Qué haces? Necesitas bajar, es muy urgente Ya averigüé con quién irá Ethan al baile Bueno, ¿con quién va? Prepárate Irá con Emma ¿Ah? ¿Seguro que no te has confundido? No, así es Y quiere ganar el concurso de rey y reina ¿En serio lo hará? Sí, lo que oíste ¡Uy! ¡Demonios! Hija, dime ¿Dónde está Emma? No lo sabemos Ahí está Ok, puedo decir por la expresión de tu cara que estás a punto de regañarme Cabe destacar que yo no robé tu maquillaje Ethan te invitó al baile, ¿verdad? Pues sí ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo pudo invitarte a ti? Tú... Tú... ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso está mal que invite a alguien sin dinero? ¿Lo ves? No todos quieren tu dinero Tienes que estar ocultando algo Él no pudo simplemente invitarte a salir así como así Dime qué fue lo que le hiciste Yo no hice nada Probablemente se dio cuenta que no quiere salir con alguien como tú Será mejor que cuides lo que dices o me haré responsable Bueno, Ethan también quiere que yo sea la reina ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso no puede pasar Bueno, eso ya lo veremos De lo único que tú puedes ser reina Es del inodoro Pues al menos yo soy reina de algo Bueno, sabes, eso es vergonzoso No me dirás lo mismo cuando me lleve la corona No hay manera de que pierda contra alguien como tú Mejor prepárate Yo no quiero una victoria fácil ¿Ah? ¿Victoria fácil? ¡Yo no soy una victoria fácil! Solo estaba soñando ¿Qué haces ahí? Estabas hablando dormida ¿Y qué estaba diciendo? Ethan Ethan Uy En verdad no sé lo que estás haciendo Pero confía en mí Ethan no se irá contigo Y yo voy a ser la reina del baile Y va a volver conmigo Si es que te conviertes en la reina Pues claro que lo haré Leila, sabes Cuanto más esperes Más disgustada estarás Ahora no dejes que te impida Prepararte para el baile de esta noche Ah, mis ahorros para un nuevo decodificador Está bien Solo gana la apuesta Y Leila tendrá que volver conmigo Ethan, dime algo ¿Cuáles son los planes? Comprar ¿Comprar? Genial Pero solo hay un problema No tengo dinero Tranquila, eso me lo imaginé Vamos Ah, ella piensa que puede quitarme la corona a mí La más rica y popular Leila, no te preocupes No tienen oportunidad ¿Sabes? Es mejor prevenir que lamentar ¿Qué quieres decir? Ah, perdón ¿Tú quién eres? Soy yo, papá ¿No me reconoces? Emma ¿Estás muy... ¿Hermosa? Ay, creo que olvidé mi bolso ¡Ah, tú! Acabo de salir de casa ¡Y tú! Cariño, ella es Emma Hija Pero qué hermosa estás Muchas gracias, mamá Iré al baile esta noche con Ethan Usando este vestido Y seré una reina ¿Qué hará qué? No entendí Si Leila no se convierte en reina ahora ¿Te imaginas lo que pasará? Honestamente No lo sé bien Vaya Estás hermosa Ah, sí Ethan me compró un vestido Para que pudiéramos ganar Cielos Luces como una reina Bien, Ben Ya vete Todavía no entiendo Por qué te llamó en primer lugar Explícame eso, sí Ben Ya hablamos de esto, por favor Sí, es solo que Ethan no le presta atención a esa clase de gente Y tú ¿Qué clase de gente? Ah, nerds Ay, bueno Capaz ya está harto de Leila y sus constantes bromas estúpidas No lo creo Pero, ¿sabes? Ten cuidado No quiero que esté sufriendo por él Ah, como sea ¿Por qué nunca me he dado cuenta de lo hermosa que es? Basta, Ethan Tienes a Leila Y a pesar de todo Ella es divertida Ah Tú amas a Leila Y lo haces solo por ella Ah, y cuando ella sonríe Y bien ¿Cómo te va con tu reina del baile? Ah, todo bien Y adivina con quién iré al baile Con Leila Así que tus posibilidades de ganar son muchísimo menores ¿Vas a ir con Leila? Sí, bueno Ella no tiene pareja ¿Con que sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que vaya muy linda el baile Vamos a cortar su vestido ¿Qué te parece? Lindo Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Emma Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Mi vestido está totalmente arruinado Pero si lo acabamos de comprar Mis ahorros Fantástico No tendremos que soportar ese tonto concurso Sara Es por nuestra hija Sara, por favor Bueno, Emma No te preocupes Seguro podemos arreglarlo Gasté todos mis ahorros para terminar así El rey y la reina de este año es... Leila y Kevin Bien, Leila Ya todo terminó Al menos hicimos lo que pudimos ¿Y qué me dices ahora, Leila? No ibas a quitarme la corona ¡Leila! Oscar, creo que no entiendes Y San, ¿ya ves lo que te pasa por haberme dejado? Hubieras ganado la corona conmigo Oye, no lo entiendo ¿No recuerdas la apuesta que hicimos? ¡Ya déjala! ¿Dejar a quién? ¿De qué están hablando? Leila, lo siento Pero no puedo volver contigo ¿Acaso estás rechazándome solo por una apuesta? Te espera algo mejor conmigo ¡Tú quítate de encima! Oye, Ethan No lo entiendo ¿Qué pasa aquí? Escucha, Leila Entiende que no podemos volver Eso quiere decir que tengo más oportunidades de estar esta vez contigo Escucha, chica pobre Tú no tienes oportunidad de estar con nadie Leila, ya acéptalo, por favor Tú perdiste Es imposible que alguien tan linda como yo vaya a perder Ethan, ¿por qué rayos se pone así? No lo sé Leila, ya vete Ahora resulta que por una apuesta tonta de Kevin Ethan va a dejar a la chica más linda de todo el mundo Para irse con esta pobre Que no tiene ni la mitad de mi belleza Ethan, ¿en qué consistía esa apuesta? No es para nada importante No hagas caso ¿No? ¿Entonces vas a negar todo lo que escuchaste o qué? Ethan, ¿cómo pudiste? Pensé que yo te gustaba ¡Emma! Parece que este es el final que tanto estabas buscando Bien, no lo entiendo ¿Qué pasó aquí? Díganme ¡Emma, espera! Ethan, ya déjame en paz Emma, lo siento No quería que pensaras eso Ya todo me quedó muy claro Después de todo, no soy el tipo de chica que mirarías Solo soy una chica pobre No, Emma No se trata de si eres pobre Tú me gustas por quien eres ¿Y entonces qué fue todo eso? Eso no importa Yo no soy un chico materialista como decía Leila hace rato Ethan, no estoy segura Emma, busca en el fondo de tu corazón Piensa claramente Sabes que a pesar de todo Yo solamente voy a quererte a ti No volveré a ser tan tonto ¿Esta vez lo dices en serio? Sí Lo que yo más anhelo es estar contigo Lo que pasó en ese concurso será mi pasado Tú eres mi presente De acuerdo, Ethan No, 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 no ¡Gracias!